Lucas y yo tenemos el día libre, así que es un día especial para poder hacer planes en familia. Y por supuesto, qué mejor manera de disfrutar este día que haciendo un pollito frito. Uy, no sabía que era tan difícil hacer una sorpresa. Entre las palomitas, el chocolate, los dulces se me fue muchísimo tiempo. Pero sé que valdrá totalmente la pena porque a las chicas les encantará. Este pollo huele delicioso. Por cierto, me encantaría mandarme un saludo muy especial a Betsy, Mirta, Patricia, Angie, Benja, Letty, Elena, Sofía y para Dakota. Uy, creo que se me va a quemar el pollo. Cariño, qué bueno que ya estás aquí. Te demoraste demasiado. ¿Qué se supone que estabas haciendo? Pues me demoré porque les tengo una súper sorpresa. Hoy tendremos un cine en casa. ¿En serio? Esa idea me encanta. Pero espera, ¿dónde está Anita? Yo también te tengo una sorpresa. Dice pollo frito. Espera, ¿escuché pollo frito? Es mi favorito. Me tengo que ir, señor gato. Anita, hija, ya viniste. ¿Dónde estabas? Pollo frito, pollo frito. No lo puedo creer, ¿en serio? ¿Te atrajo el olor del pollo frito? Pues siéntense porque vamos a comer. Uy, con esta hambre que yo tengo. Sí, cariño, mejor comamos. Y yo me voy a sentar por acá. Entonces yo me voy a encargar de servir el pollito. Aquí tenemos el pollito de Anita. Por acá tenemos el pollito de Lucas. Uy, esto huele delicioso, cariño. Espero que sepa igual de delicioso. Por poco y se me quema. A ver, solo falta mi pollito. Listo, ahora podemos comer en familia. ¡Niami, ñami, ñami! ¡Qué rico! ¡Oh, quiero más! ¿En serio? ¿Quieres más? Nosotros ni siquiera hemos empezado a comer. ¿Y tú ya te comiste todo tu pollito? Es que está delicioso. Creo que se puede decir que el pollito frito es la comida favorita de Anita. Ten, hija. Acá tienes más pollito frito. ¡Niami, ñami, 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 ñami! Bueno, ya me voy. Anita ni siquiera esperó a que nosotras comiéramos. ¡Ey, Anita! Espera, hija. ¡Hola! Ya vine, señor gato. Gracias por esperarme. Bueno, te sigo mostrando. Y así puedes hacer un hueco tú mismo. Ya vengo, cariño. Voy a bañarme, pero no me demoro porque tenemos que hacer el cine en casa. ¡Ay, qué emoción, cariño! Ya quiero ver montones de películas. Cariño, pero dime que trajiste chocolates y palomitas. Claro, cariño. Sin eso no sería un cine en casa. Voy a adelantarme y voy a empezar a ordenar las cosas para hacer el cine en casa. Oigan, por cierto, ¿a ustedes les gusta el cine? Déjenlo en los comentarios. Y también suscríbanse si han visto alguna peli recientemente. A ver, ¿qué es lo que trajo Lucas? Trajo muchos dulces, trajo palomitas, caramelos y chocolates. ¡No lo puedo creer! Y son mis chocolates favoritos. ¡Ay! Y acá que tenemos bolsas para dormir. ¿Será que vamos a dormir en la sala? Eso estaría un poco interesante. ¡Me encanta esa idea! ¿Qué más, chicos? ¡Una bocina! Y también tenemos un proyector. ¡Qué cool! Yo pensé que íbamos a ver las pelis en el televisor, pero esta idea está mucho mejor. ¡Un momento! Tocaron la puerta. Debe ser alguien vendiendo alguna cosa. ¡Ya vengo! ¿Qué se supone que es todo eso? ¡Cuántas cosas deliciosas! A ver, voy a guardar esto aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Todo esto. ¡Ay! Está súper pesado, pero yo soy tan fuerte que voy a poder llevarlo al patio. ¡Mira, gato! ¡Hice mi sueño realidad! ¡Mira cuántos dulces! ¿Qué no te gustan los dulces? ¡Pero sí son deliciosos! ¡Ey, amigo! ¡No me dejes sola! ¡Ven! ¿Dónde puedo esconder esto? Nadie puede saber que lo tengo. A ver, ¿será que puedo esconderlo acá? No, no funciona. ¿Y será que si lo he hecho aquí se puede? ¡Ay, no! ¡Queda muy visible! ¡Allí está más que perfecto! ¡Nadie lo va a encontrar nunca! Y ahora podré comer todos los dulces que quiera. ¡Ay, señor gato! Pensé que te habías ido. ¡Pero qué bueno que volviste! ¡Eres mi mejor amigo! ¿Qué es esto? Estoy segura de que dejé los dulces aquí. Los dulces no caminan, ¿cierto? ¿Cómo es posible que ya no estén? Cariño, ¿qué pasa? Es que dejé los dulces acá y desaparecieron, cariño. No entiendo qué pasó. ¿Escuchaste eso, señor gato? Ya están buscando los dulces. Es mejor que nos encarguemos de ese asunto. ¡Ay, no, amigo! ¡No! No me dejes sola en este momento. Te necesito. Ven, vamos. A ver, dejamos los dulces aquí. A ver, siguen en el mismo lugar. ¡Yupi! Vamos a comerlos. Voy a sacar uno. Y luego me voy a comer unas palomitas y otras palomitas. Y esto no me lo puedo comer porque es una caja. Me voy a comer todas las palomitas. Porque, ¿saben qué? Están deliciosas. Mamá y papá nunca me dejan comer tantos dulces. Y no sé por qué si son tan deliciosos. Vamos a probarlo a ver qué tal está. Don gato, por cierto, ¿tú quieres algún dulce? ¡Ah! Es cierto. A ti solo te gusta el atón. Bueno, yo sí me lo voy a comer. ¡Yumi, nyumi, nyumi! Unos cuantos dulces después. ¡Ay! Creo que comí demasiado. ¡Mi pancita duele! ¡Ay, no! ¡Señor gato, ayúdame! ¡Ay, duele mucho la panza! Es que no lo puedo creer. No están en la cocina. No están en la sala. No tiene ni sentido que no estén en la habitación. ¿Qué se supone que vamos a hacer, cariño? ¿Será que salimos a comprar los dulces de nuevo? No quiero que se arruine el cine en casa. Realmente quería ver muchas pelis. Este es el único lugar que me falta por revisar. El patio. Pero, ¿por qué estarían los dulces en el patio? Vamos a revisar acá. ¡No lo puedo creer! Están solo los empaques. Todo está vacío. ¿Qué es esto? ¿Quién se comió estos dulces? ¡Ay, no, señor gato! Creo que ya nos descubrieron. ¿Fuiste tú, señor gato? ¿En serio te comiste todos estos dulces? ¿Pero por qué? A ti solo te gusta el atún. ¡Miau! Esa es una buena idea. Sí, claro. Ya vengo. Mamá, fue el señor gato que se comió todos esos dulces. Yo lo vi. Ajá. Es así como te estoy diciendo. ¿En serio, hija? Señor gato, ¿qué hiciste? Ahora vamos a tener que comprar todos estos dulces de nuevo. Porque si no, nuestra noche de pelis va a estar arruinada. Es cierto, mamá. Hay que comprar todos esos dulces nuevamente. ¡Ay, mi pochita, duele! Anita, ¿te sientes mal? ¡Ay, no, mami! Yo me siento perfectamente bien. Seguramente es algo que me comí y no me cayó bien, pero ya me voy a poner bien. Ven y te hago un tecito para que te sientas mejor. Silencio, amigo. No reveles mi secreto. A ver, pequeña, siéntate por aquí. Te voy a hacer tu super tecito para que tu pancita ya no te duela. Pero que ese tecito sea milagroso. Mira, por aquí está. Tómatelo todo. Esto huele terrible. ¿Qué se supone que tiene? ¡Ay, no puede ser! Lo voy a probar. ¿No puede ser, Anita? ¿Estás bien? Sí, alcancé a tomar un poquito de té. Creo que es más que suficiente para tener mi pancita mejor. Seguro es cuestión de segundos. Bueno, ya vengo. Voy a buscar algo súper rápido. No me demoro. ¡Ay! Creo que ese tecito no me hizo bien. Ahora me siento mucho peor. Cariño, ¿y no crees que sea mejor llevar a Anita al médico? No lo sé, cariño. Vamos a darle unos minutos porque es que se acaba de tomar un tecito. Esperemos a ver si le hace efecto. ¡Oh, mi panza! ¡Ay, no, Anita! Creo que mejor corremos al médico. Hola, señorita. Eh, mi hija se siente un poquito mal del estómago. ¿Será que me puede dar un turno? Por supuesto. Le toca el número dos. Ya la doctora la va a atender. ¡Ay, muchas gracias, señorita! Hola, ¿cómo estás? Yo soy la doctora Violeta. Cuéntame por qué me visitan hoy. Ay, doctora, le cuento. A mi hija le duele muchísimo la pancita y la verdad es que no se ha sentido nada bien. Tuve que traerla a casa y de urgencias. ¿Será que la puede revisar? ¡Oh, sí, claro! Por supuesto. Siéntala en la camilla y yo la voy a revisar. ¡Ay, mi pancita! A ver, pequeña. Te voy a revisar. Ese dolor que tienes te lo vamos a quitar. Pero necesito asegurarme de que todo esté bien. Hmm, creo que todo está por aquí perfectamente bien. Bien, cuéntame. ¿Ella ha comido algo raro? No sé, ¿se comió algo que se cayó al piso? No, doctora. Solo se comió el almuerzo, que era pollito frito, que por cierto, es su comida favorita. ¿Segura? Porque huele por acá como que mucho a chocolate. Y esa mancha que tiene en su pijama, créame que no es tierra ni barro. También parece chocolate. ¿Usted dice, doctora? ¿Será? Anita, ¿tú fuiste quien se comió todos esos dulces? No, mamá. ¿Cómo crees? Fue el señor gato. Hmm, entonces tendremos que hacerte un examen de sangre y tendremos que inyectarte también para saber qué es lo que tienes en tu pancita. ¿Cómo dice, doctora? ¿Un examen de sangre? ¿Y van a inyectarme también? ¡Ay, no! Créame, créame. Fue el señor gato. Bueno, estamos listos. Por acá tengo la inyectadora. ¿Estás lista, Anita? Ella está más que lista, doctora. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, bueno, está bien. Yo me comí todos los dulces. Yo me comí los chocolates, las palomitas, los malvaviscos, también los caramelos. Y también fui a la cocina luego y me tomé unas malteadas. Yo sabía que con esto ibas a tener que confesar. Pues solo te mandaré unas pastillitas para el estómago, pero debes saber que comer tantos dulces no es bueno. Anita, ¿cómo pudiste comerte todo eso? Y no entiendo cómo tu estómago, siendo tan pequeño, resistió tanta comida. Ay, mamá, ni siquiera yo lo sé. Por favor, doctora, ¿me puede ayudar? Me duele mucho la pancita. Está bien, le voy a mandar estos medicamentos a Anita. Se los tiene que tomar como dicen las indicaciones y Anita se va a sentir mejor. Pero, Anita, tienes que tomar en cuenta que si vuelves a comer tantos dulces como esta vez, sí te voy a inyectar y eso no te va a gustar. ¿Entendido? Sí, sí, señorita doctora. No comeré tantos dulces. De ahora en adelante, solo me comeré uno de vez en cuando. Muy bien, Anita, esa es mi chica. Bueno, doctora, muchas gracias. Voy a pasar por la farmacia a comprar todos esos medicamentos. Nos vemos. Muchas gracias.